¿Cómo se los digo? Pónganse de pie, por favor. Los he reunido aquí para darles los resultados de sus evaluaciones. De tal manera, así ustedes podrán tener la certeza de estar uniendo sus vidas a la persona correcta. ¿Están conscientes de eso? Sí, padre. Bueno, entonces, olvídense de los huevos. Y presten atención. Por primera vez en la historia de la parroquia, estamos confiando en la tecnología para ver sus resultados. Ah, chale. Solverónica, pase por favor. Solverónica es una experta autodidacta en la computación. Y ella se ha encargado que estas evaluaciones entren por fin al siglo XXI. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué evaluaciones? Si me sé que eran solo charlas prematrimoniales. ¿Solo charlas prematrimoniales? ¿Eso es para ti? No, eso no es para May. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. ¿Sorverónica tiene ahí los resultados? Sí, pa. ¡Ay, Dios! A ver, a ver, a ver. Este... Eh, parecito. Ya que está hablando de tecnología y toda esa situación. ¿Esta vaina nos va a costar un poco más o hay no más? Solo su voluntad. Eh, voluntad no hay. Bueno, habiendo participado de estas charlas prematrimoniales... A ver, una pausita ahí. ¿Cómo es la cuchimachanga? Solamente hemos tenido una. ¿Eso dejé yo? Bueno, que fue un curso súper intenso. ¿Puedo proseguir? Sí, sí, pero sí, lo siga. Gracias. Bueno, respondiendo cuestionarios, cuidando huevos y pasando todo esto por la poderosa computadora Pentium 3 con Windows XP de Sorverónica, se concluye que los novios Macarena y Joel son compatibles. ¡Ey, Macarena! ¡Ey, Macarena! ¡Lea bien, padre! Macarena se va a casar con Mike, no con Joel. ¡Michael! Aquí está escrito claramente. Dice Macarena y Joel. ¿Eso, Verónica, estos son los resultados? Padre, que ahorita va a decir que Mike y yo también somos compatibles. ¡No se pase, pues! Eso no puede ser. ¿Evangelas? No, no, no. Aquí dicen que lamentablemente Patty y Mike no son compatibles. ¿Y qué? ¿Sorverónica está segura? Ahí está, pepadre. Tanto huevo. ¿Se ha hueviado, pe? Ese es el problema de pasar los datos por una Pentium 3 con Windows XP. Evidentemente esa prueba no tiene validez. ¡Sorverónica, no se preocupe! Hacemos una chancha y le compremos una computadora más poderosa. Tranquilo, Mike. Tranquilo. Padrecito. A ver. Muchas gracias. No tenías que ofender a Sorverónica. ¡Opera, bueno, bueno! Pero yo no voy a depender mi futuro de una Pentium 3 con XP. Muchas gracias. De verdad. No, de corazón. Por la charla. Por los huevitos. Por los huevitos. Pero... Pero... ¿Usted no me puede decir que Mike y yo no somos compatibles, pepadrecito? Claro, pe. ¿Qué cosa? Claro, pe. ¡De mente! Lo mismo digo yo de mi señorita enamorada de yo, pe. ¡Jos Carlos Fernández! ¡Escucha tu canción! He revisado las evoluciones y las coincidencias entre Macarena y Joder son impresionantes. Es porque... porque somos amigos, pe. Los mejores, los mejores amigos. Sí, sí. Debe haber habido un error. Sí, sí. Un error, dice. Me disculpo por eso. Ah, sí. Fue bastante chocante, padre. ¿Qué fue, padre? Bueno, tratemos de olvidar este incidente y concentrémonos en la última parte. Ah, pero me acabo de acordar que hay muchas cosas que hacer. ¡Uy! Sea breve, por favor. ¡Quítate! Yo también me tengo que ir. Tengo un montón de cosas que hacer en el video. Sí, sí, sí. Lo seré. Solo me queda recordarles que los principios básicos del matrimonio religioso son la convivencia, la procreación y la asistencia mutua. Podemos conversar sobre estos puntos si desean, ya que antiguamente la mujer vivía donde el esposo decidía, ¿no? Pero los tiempos han cambiado y ahora ambos tienen voz y voto al respecto. Anto, becito padre. Eso que acaba de decir de la procreación es como... Así, mire. Me hace como mucho ruido. ¿No quieres tener hijos? No, sí, pero no me caso para eso, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Ah, ¿tú tampoco quieres hijos? No, no, sí quiero. Solo que yo no me caso como se lo pase padre, ¿no? Bueno, entiendo el punto de vista de Joel y Macarena. Las parejas de hoy en día no necesitan casarse para convivir o tener hijos. Entiendo que ustedes quieren casarse para demostrarle a su pareja que la han escogido para el resto de su vida. Así es, así es, así es. Cicatriz, ciruela, cirunta. Así es. Sí, sí, sí. En cuanto a los hijos, ¿qué pasa si por algún motivo no llegan? ¿Ustedes van a tener que separarse? Claro que no. Ustedes ya verán de ver otras alternativas para los hijos. Lo importante es que nada los separe. Salvo la muerte. A ver, parecito. Bueno, pero los hijos no deberían ser el motivo de la unión, sino la consecuencia, ¿no? Ay, qué bonito eso que has dicho. Ahorita me quería decir lo mismo, porque no encontré la palabra, fíjate. Lo de la asistencia mutua es lo mismo que decir que estén el uno con el otro en las buenas y en las malas. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí, padre. Sí, claro, claro. Bueno, entonces solo me queda desearles muchas felicidades y a inspirarse en sus votos. ¡Ah, padre! ¡Ah, padre! Un ratito, ¿qué? Un ratito, ¿qué? ¿Qué dijo votos? ¿Cómo que votos? Son los votos que escriben el novio y la novia y lo leen el día de la boda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Juel! ¡Ah! Menos mal que a la pata y al maíz se le pasó rapidito. Porque eso era motivo de rompimiento. Ahí está la nube negra. Estoy hablando en serio. Si a mí me hubiera pasado lo mismo, yo no hubiera seguido a comitere. Ese fue un error de la computadora de la Sor Verónica. Fue un error bien raro. ¡Ya, olvídate! Ya, olvídate. Más bien, ayúdame a inspirarme que estoy acá en modo votos. Escucha, qué tranca. Es que esa vaina tiene que salir del bobo. Mira, ¿sabes qué? Tú concéntrate. Concéntrate que yo me voy a almorzar. El bobo, dice. No, 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 no. Te amo, aunque a veces te quisiera ahorcar y te... No, 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 no. Nunca tan sincera con mis votos, no. Así no, pati. Así no es. Un poquito menos. Más suave. Más suave. Macarena, desde la primera vez que te vi, supe que eras el amor de mi vida. Me gustó el cuadro que compré. Pero muchísimo más me gustaste tú. Sobre todo cuando me entregaste el certificado de autenticidad de la obra junto con tu teléfono. Y cada mañana te agradezco. Querido Mike. Hemos pasado por tanto en tan poco tiempo que siento que nos conocemos de toda la vida. Un momentito. ¿Cómo que querido Mike? Pero si... Si es mi novio. Va a ser mi futuro esposo. ¿Cómo que querido Mike? Si no es mi brother. Ah. Aunque dicen que las parejas, lo mejor que les puede pasar es que sean amigos. He revisado las evoluciones y las coincidencias entre Macarena y Juegares son impresionantes. A ver, es porque... Porque somos amigos, pepa. Lo mejor es, lo mejor es amigos. ¿Pero qué estoy pensando? Esto va a ser una catástrofe. Tengo que escapar de aquí y matar a María Pía. Eso haré. Escaparé por la puerta de la cocina y luego falsearé su muerte. Haré como que un camión le pasó por encima. Perdón, pero si me da un minuto, tengo algo que atender, ¿sí? ¿Pía? ¡Oh, linda! ¿Cómo estás? Hija, cúbreme, que el vejez te quiero pedirme la mano. Me muero. Tengo que salir de aquí antes de que el viejo narizón empiece a hablar. Si me permiten, quisiera tomar la palabra. Demasiado tarde. Hay días que marcan nuestras vidas. Momentos increíbles. ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Todo tiembla! ¡Huyamos! 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 No pasa nada. No está todo bien. De repente es un camión. Sí. Ah, sí. Me pareció. Es que no es zona sísmica. Ay, a ver. Sí, me mando en todo. ¡Oh, oh! ¡El gas! ¡El gas! Hay que arreglar eso en la cocina. Sí, sí. Yo lo vuelo. Yo lo vuelo. Sí, es peligroso. Amiga, confía en mí. La noticia que quiere darte Peter va a llenar tu alma de júbilo. Peter, es tu momento. Los nervios me están traicionando. Así que iré directamente al punto. María Pía, me harías el hombre más feliz del mundo. Me has dejado sin palabras. Está tan nerviosa que no puede ni hablar. Ay, di que sí, amiga. Di que sí, di que sí, 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 sí. Oh, Peter, yo, perdóname, pero no puedo. ¿Qué? No, no estoy preparada para casarme nuevamente. Perdón. Lo siento. Siento mucho. Perdón. Permiso. Perdón. Usted no le va a hacer eso siempre, mi amigo. Venga para acá, no se va. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Oh, qué vergüenza. No miraré mi desnudez. No, perdón. ¿Diego? ¿Diego? Aparecer. Miserable. ¿Qué está pasando? ¡El señor Diego! ¡Esta señora Pía! Esto ya traspasó cualquier límite. ¡Rata miserable! ¿Cómo te atreves a burlarte de nosotros de esa manera? Francesca. ¡Pita! 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 Aló, aló, sí, por favor, necesito una ambulancia urgente Tú sabías Tú sabías la verdad Por eso me hablabas maravillas de Pía Estaban coludidos Ustedes dos armaron todo esto Te di mi confianza Mi casa, mi restaurante Y así me pagas No pensaron en nadie No pensaron en Pía Francesca Un momento ahora, lo importante es que Pía se recupere Eh, la ambulancia va a demorar demasiado Vamos, Claudio, ayúdame Hay que llevarme mi camioneta, vamos, vamos Pía, pía, pía Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué le ha pasado a Peter? ¡Pía! ¡Pía! ¡Ven a que Don, familia! ¡Hable por tu equipo! ¡Familia! ¡Familia! ¡Hable por tu equipo! ¡P Feel comés! Peter es descompensado Lo estamos llevando a las clínicas Sí, sí, sí Yo sí les tengo algo que contar Vi a un libro viuda de Macul. Nunca existió. Era el señor Diego que se hacía pasar por ella. ¿Qué? ¿Diego Montalbán es travesti? Eh, yo creo que fue otro de sus planes para acercarse a doña Francesca. ¿Aló? Paco, en este momento no puedo hablar. ¿Pero no lo pueden solucionar? Ok, ok, ya. Voy para el restaurante. Voy, voy, por ahí. ¿Qué pasó? ¿Le sirvo su coñac, doña Francesca? No, Claudia. En este momento necesito que me lleves a un lugar. Necesito que salga todo el personal. ¿Por qué la miran a ella? Yo soy la dueña. Les pedí que se retiren. Quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo. Ya me falta poco para terminar el pedido. ¡Estás sorda! ¡Te dije que pararas! Y no volverás a coger ni una cucharita de esa cocina porque estás despedida. Retírate inmediatamente. Yo quería pedirte perdón. Tu perdón no me interesa. No me importa lo que tengas que decirme. No me da la gana de escucharte. Tú ya no me conmueves en lo absoluto. Escogiste el lado equivocado. Elegiste como aliado al hombre que tanto me hizo sufrir. ¡Qué equivocada estaba! Otra vez alguien de apellido Montalbán. Me ve la cara de estúpida, de imbécil. Eres idéntica a tu padre. Una completa desagradecida. Que no tuvo el menor miramiento de morder la mano que le dio de comer. ¿Sabes cuánta pasión y esfuerzo le dediqué a este restaurante? ¿Por qué no lo pensaste antes de engañarme de la peor manera? Y Peter... ¿Permitiste que esta ignominia llegue al punto que casi mata al único amigo que me queda? Ya no eres indispensable para mí. Buscaré a alguien mejor que tú. Si no es de acá. Lo traigo del extranjero. También quiero que vayas a la casa y retires tus cosas. Ya no eres bienvenida en mi hogar. Francheca, por favor, déjame explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que no eres responsable? ¿Que tu padre te obligó? ¿Que eres la víctima? ¡Hazme el favor! No, no, me obligó. Fue mi idea que mi papá entrara a Franchecas. Entiéndeme, él estaba muy deprimido. Yo tenía miedo en lo que haga. Necesitaba ayudarlo. Y por eso traicionaste la confianza que te di. Era momentáneo. Hasta que se sintiera mejor. Ahora, gracias a tu bondad, los dos se quedaron sin trabajo. Perdonen el inconveniente. No se preocupen. No se les va a cobrar el consumo. Y algo más. Quería informarles que la Franchecas a partir de hoy cierra sus puertas hasta nuevo aviso. Gracias por la comprensión. No se preocupen. 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 Querido Peter, lo siento mucho. Perdóname, no era mi intención hacerte daño. Era la única manera que tenía de volver a trabajar en el Francescas. Antes de eso era un mozo, de un chifa, de mala muerte. Cuando era pía, intenté alejarte de mí varias veces. Todas las cosas que te dije en el fútbol. Solo por eso te mereces tu respectivo sopapo. Y después me puse caprichosa, insoportable. Hasta intenté seducirme a mí misma. Le dije a Coqui que se disfrace de pía. ¡Sigue! ¡Sigue burlándote de mí, basura! No, no, no me estoy burlando de ti. Es la verdad. ¡Verdad! Esa palabra no está en tu diccionario, inmundicia. Tú solo sabes mentir, calumniar, hacer daño. No, nadie a tu alrededor se libra de tu consoña. Maran, la señorita Macarena, tus hijos. Todos terminan pagando las consecuencias de tu miserable egoísmo. Tienes razón, Peter. Soy un miserable. Me merezco un sopapo y mucho más. Dale, pégame. Agárrame a patadas. ¡Destrúyeme! ¡Ni eso! ¡Ni eso te mereces! ¡Pobre diablo! ¡No! ¡Yuju! ¡Ahí viene la novia! Póngase, 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 póngase. ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No, no se vale eso! Es una sorpresa que Francesca y yo teníamos para ti. Gracias. ¡Ay, Francesca! ¡Ay, qué lindo! Todo mejor para ti. Francesca, ¿no? No sé cómo agradecerte por tanto. ¡Felicidades hoy y siempre! Francesca. Gracias por tanto. Tú eres para mí... como mi mamá. ¡Ay, lo digas! Gracias, Francesca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo, gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias, hijo! ¡Qué lindo! ¡Qué licenciado! Ay, qué rico, ¿eh? ¡Llegó el novio! ¡Un bailecito, un bailecito! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Llegó el novio! 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 ¡ without eran strumming todo el medio! ¡Llegó el novio! ¡Llegó el novio! ¡Llegó el novio! ¡Llegó el novio! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, alfajosa! Me vas a dar la receta. Sí, se la voy a dar a Charo, no se preocupe. Bueno, amor, creo que llegó la hora de irme. Por más que me gustaría seguir compartiendo contigo, creo que es el momento que disfrutes de tu noche. Gracias por las flores hermosas y por ese lindo baile, Mike. Bueno, por lo menos practicamos para mañana, ¿no? Mañana será el gran día. Mañana será el gran día. Te amo. Yo más. ¡Chicas, me voy! ¡Nos vemos! ¡Chau, Mike! ¡Te amo, Michael! ¡Chau, Michael! ¡Lo amo, nos vamos! ¡Chau! Muy lindo todo. Sí, pero hay muchos bocaditos, ¿no? Me da pena que se desperdicien. Exacto, tanta exquisitez y nosotras tan poquitas. A menos. Que invitemos a algunas amigas más. ¿Pero a quiénes? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Buenos días! Patifita, hija, deja ese teléfono. Pues, criatura, ¿quién te está escribiendo? Ven, ven, ven. Es Macarena, la amiga Joel, que también se casa mañana. Está haciendo su chabuera en el Francesca y nos está invitando. Es ahora mismo. ¿El Francesca? Ajá. ¿No es ese restaurante bien elegantoso? Sí. ¿Elegantoso? ¿Y qué estamos esperando? Vamos. Sí. No, no, no. Tenemos que cambiarnos. Tenemos que ir vestidas como la ocasión. La verita, ¿sí? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Llevamos chela! ¡Vamos, Mercedes! ¡Mati, lleva tu chela! ¡Vamos! ¡Eh, que sigan las cuerdas! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Ey, huésito para el chaval! ¡Eh! ¡Eh, doña Francesca! Perdón que interrumpa. Un segundo, nada más. Que voy a hacer unas pequeñas baladas para la Maca. Bueno, estén a vos nuestras copas en este día de jubilo por la Maca. Maca, ¿ya sabes que cualquier cosa me das una llamada? Ya acá estamos para soportarnos. ¡Chicas, es por acá! ¡Me escucho bulla! ¡Sí, aquí está fiesta! ¡Aquí está fiesta, chica! ¡Qué fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica! ¡Qué fiesta! ¡Ay, qué lindo! ¡Ya, qué lindo! ¿Qué hacen estas mujeres en mi restaurante? Perdón, yo las invité. Es que Francesca, hay mucha comida, mucho trauma. Me opina, ¿por qué se pierda? Perdón. Hola Maca, hola Noni, gracias por la invitación. Ahí va todo. Sí, 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 de verdad, verdad. Thank you so much. I'm so excited to enjoy with you. Oh my God, no. You must be Francesca. Oh, let me see you. Oh, Giorgius, Giorgius, Giorgius. ¡Ay, qué linda! Pero déjame, hija. Es very important people. Déjame, hija, me coloco. ¿Quién es esa guachafa? La mamá de Pati. Sí. La mamá de la boca sucia. A mí tampoco me cae bien. Bienvenidas, bienvenidas, que disfruten. ¡Ay, la mamá de la invitación! ¡Ay, qué linda! Mucho, mucho, mucho disfruten. Francesca, sáquete la chela, hija, de una vez, que queremos chuparte una vez. ¿Dónde está la chela? Discúlpenme, discúlpenme, tengo que informarles que vamos a dejarnos de hipocresías porque en este momento se acabó el shower. Pero ¿cómo que se acabó? Lo siento porque el shower terminó, pero es momento de que empiece la despedida de soltera. ¡Ajá! ¡Esa es mi carita! ¡Esa es chica! ¡Llegó Santa Claus! ¡Quiero que me digan cuál ha sido la niña que mejor se portó todo este año! ¿Quién es la niña que se ha portado mal? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Que vivan las enterías! ¡Que se den los regalos! 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 ¡Están listas! ¡Quiero! ¡Los otros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cres! Tengo que hablar con ella. Esta es mi última oportunidad. Rubia, ¿puedes salir un momento para hablar? Estoy en la puerta trasera. ¿Joel? Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz, pero cuando... Una chica maravillosa. Charo. Todos hemos sufrido por amor, pero al final aprendemos de la experiencia, sanamos y encontramos a la persona ideal como nos pasó a nosotros. Mira, nadie está bailando. Vamos a dar el ejemplo con nuestros pasos atrevidos. ¿Quién quiere bailar, Joaquín? Yo. Pobre Pati. Bueno, peor hubiera sido que se casaran, ¿no? Bueno, eso sí es verdad. Charo, las cosas no siempre salen como las planeamos. Un matrimonio sin amor no es un matrimonio. Sin amor y sin confianza. Sí, justo así iba a decir. Pero, bueno, tampoco te vas a ir al infierno por moverte un poquito. No sé, pero yo creo que mi hijo y... Joaquín, yo creo que toda mi familia va a ser castigada por lo que pasó hoy. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros somos un volcíete! ¡Hola a todos esos soldados cariños! ¡Todo y chino! ¡Para que acepten su derrota de una buena vez! ¡Nosotros te decimos! ¡La perdiste! Es más bella que una rosa, no hay chica más hermosa. ¡La sueñas como esposa! ¡Ella quiere otra cosa! ¡Cuántas noches has sufrido! ¡Cuántos días has perdido! ¡Mejor darte por vencido! ¡Solo era su amigo! ¡No te acepta ni un café! ¡Ya perdiste! ¡Si no te hablase un mes! ¡Es que ya perdiste! ¡Se metió a clases de inglés! ¡No te quieren al nivel! ¡Te choteó por cuarta vez! ¡Caballero! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Trupo 7! Tantas veces repetidas en la historia de mi vida Más cerca la creía y ya está comprometida ¡Cuántas noches has sufrido! ¡Cuántos días has perdido! ¡Mejor darte por vencido! ¡Te veía como amigo! ¡No te acepta ni un café! ¡Ya perdiste! ¡Si no te hablase un mes! ¡Es que ya perdiste! ¡Se metió a clases de inglés! ¡No te quieren al nivel! ¡Te choteó por cuarta vez! ¡Caballero! ¡Ya perdiste! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Trupo 7! ¿Ya? Si quieres te llevo al aeropuerto No, no es necesario compadre Además la despedida sería mucho más difícil Pero vuelvo a ser así como Rafaela, compadre ¡Hermano! Me despides de la familia Sí Ándalo más Dale, dale, dale Dale, dale ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer si mi compadre todos estos meses? Ay, qué divertido ¿Sabes qué, hijita? Nos tenemos que ir, lamentablemente Pero sí, tenemos una reunión con el paisano Chale Ah, está bien Cuídate mucho, hijita Y te dejamos el chanchi ¡Ay! ¡Qué rico ha salido! Ya, está bien Ay, hijita Ya no duemos, ¿ya? Ya, mamita Pórtate bien, ¿ah? Pórtate bien Te voy a estar mirando Sí, sí, sí Está bien Chao, papitas Vivo el día Ya, está bien Chao, papitas Chao Si tienes todo lo que me enamora Dime cómo has hecho para enamorarme Si es que tienes todo lo que me enamora Ya no creí en el amor ¡Sí, no! Yuli Cris y tú deberían estar juntos Él tiene un millón de defectos Pero sus sentimientos por ti son reales Esa libreta la hizo mi papá No tengo ninguna razón para mentirte Es más Yo sería la primera en molestarme con él por algo así Cris te adora ¿Por eso se burló de mí Haciéndose pasar por un paciente? Él pensó que sería romántico Que llegaría a tu corazón Se excedió Bueno, también se excedió cuando te salvó de Benjamín Arriesgó su vida para salvarte de un loco Está clarísimo, Yuli Ustedes dos se adoran Terminaríamos como tú y Jimmy Eso no vas a saberlo si no lo intentas Créeme que sería mucho peor Por necia Podrías estar perdiéndote de algo muy bonito y especial Francesca Dichosos los ojos Que te vuelven a ver Salga de acá, defesio Vamos, Claudio Sí, sí, doña Francesca, ya voy Bueno, no me pueden culpar por intentarlo Doña Francesca, he revisado la aplicación Y estaremos en el aeropuerto en 45 minutos Olvidé mi cartera Anda metiendo las maletas al auto Me esperas afuera No se preocupe Bueno, bueno, bueno Amade la música, amade la música El Gordi y yo tenemos que hacer un anuncio Súper importante Es que en unos meses ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿En verdad? ¡Ay, Mike! ¡Es una broma! Bueno, el problema es que nos vamos ¿Y por qué nos vamos? Porque nos vamos en un avión En un avión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue mi culpa Eso no importa Pero sigan celebrando Sigan con las jaranas Sigan con el chupi Primen para nosotros ¡No, no! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Más, más! No se pueden ir así, mamá No es que no Tú tienes que lanzar el buquete Es de mala suerte que te lo quedes Y también para las que no estamos comprometidas ¿Vamos, Claudio? Claudio no ¿Están listas? ¡Sí, listas! ¡Listas! ¡Listas! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! 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 Mejor Debería volver a tirarlo, señorita Macarena Yo ni siquiera tengo enamorado Si te tocó Es por algo, Yuli Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Sí Qué bueno que pude encontrarte Es verdad Si me tocó Si me tocó es por algo Como ya dije Yo no tengo enamorado Pero Hay un chico Que ha estado tras de mí Hace un tiempo Y siento que He sido un poco injusta con él ¡Bravo! Muy bonita palabra, Julia ¡Gracias! ¡Que siga la fiesta! ¡Darte más! Todos me están mirando Se aceleran cada vez A lo mejor debería quedarme callada Pero no lo voy a hacer Cristóbal Yo he sido criada De una manera totalmente distinta a la tuya No digo que una sea mejor que la otra Solo que venimos de dos mundos opuestos Cuando Llegué a la casa de mi tía Charo Me sentí rara Lima era tan distinta a mi pueblo Llegaron muchas cosas nuevas para mí Entré al instituto Consiguió un nuevo trabajo y Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado ¡Bravo! 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 ¿Qué tienes, eh? ¡Te la querías llevar fácil! ¡Ni tú ángel de la guarda te vas a hablar de esta! ¡Ay, maldito! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Su ángel de la guarda no! ¡Pero yo! ¡Sí! ¡Bendito sea! ¡Ahí está mi mamá! Señor Borila, déjeme partirle la cara Usted no sabe lo que le ha hecho a mi hija ese maldito ¡Te voy a agarrar solo, Joel! ¡Esto no se quede aquí! ¡Hoy! ¡No! ¡Walter! ¿Quién es este Badulaque? ¡No tengo ni idea! ¡Fuímonos! ¡Ok, ok! ¡Ya vas a ver, Joel González! ¡Te voy a agarrar, desgraciado! Voy al baño y ya regreso, ¿sí? Me cuidan mis hijos ¿Pueden? 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 Felizmente no me dio ¿Pueden? ¡No! Hoy... fue un día que quedara grabado en la infamia y en los corazones de todos los que me conocen. Nunca más me volverán a admirar de la misma manera. Hoy me comporté Como todas esas cosas que siempre he despreciado Desde hoy No merezco el título de leyenda ¡Ay! ¡Se me sale! ¡Se me sale! Aguanta, aguanta ¿Quién llama? ¿Quién llama? Seguro es mi compadre que ya se arrepintió de viajar Hola, hace unos meses pusiste un mensaje En el que mencionabas el campamento del año nuevo del 2000 No nos conocimos ahí, pero... ¿Te acuerdas de esas fiestas patrias en Paracas cuando... Tengo una hija Oye, Bryans ¡Bryans! Sírvete otro doble No me llamo Bryans Pero tiene cara Sírvete otro doble Yo estaba con una chica Pero me la quitaron En verdad, mi estimado Cuanto te confía demasiado Sí, pues... No se enamora de quien menos espera Por ti, Francesca Por lo que fue Y nunca más será No se escuchó ¿Quién lo diría? No vale mucho Pero si sabes pasar su serrucho ¿Quién pensaría? Que temblacucho general Con deprudo serrucho ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho! ¿Bailamos? Ale, ya casi es Navidad. Dejemos los rencores en el pasado. Para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Jamás voy a olvidar lo que me hiciste. A ver, no digas eso, mira. Me arruinaste la vida. Lárgate, no me busques más. ¿Ya te vas? Sí, ya. Y antes de que te vayas puedo... Ya sabes. Ya, que para mí. ¿Vamos? ¡Serrucho, serrucho! ¡No nos escucho! ¡No nos escucho! ¡Dale! ¿Serrucho, serrucho! ¡No nos escucho! ¡Dale! ¡No nos escucho! ¡Dale! ¡Serrucho! Dime, ¿has visto a mi Dalila? No. ¿Y usted ha visto a mi Kimberly? ¡Tampoco! ¡Tampoco! Yo le dije a mi papá lo siguiente, pero él dándole a la matraca, por Dios. ¡Y ahí el papelón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Déjelo ahí! ¡Se pasó! ¿Dónde me llevas, Juan? Teresita. Hay algo que quería decirte hace mucho tiempo, pero... no encontraba el momento. Y creo que hoy es el momento, mi amor. ¡Eres la luz que ilumina! ¡Bien hecho, baby! Ya, hermanita. Cambia esa cara. Estamos en el matrimonio de Maca. Ya llevo la hora loca. ¿Vamos? Ok, vamos, Maca. ¡Llevo la hora loca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya, vamos, ya! ¡Buenos días! ¡Qué triste! Sabe lo que tiene, sabe lo que va, no le importa lo que diga, su cuerpo pide mes. Chicas que adornan las noches, qué bellas, finitas, belleza, la saca de esta pieza. Dale, date la vuelta ahora, redondo, redondo. Dale, date la vuelta ahora, rico pavito. Dale, date la vuelta ahora, redondo, redondo. Dale, date la vuelta ahora. ¡Bueno, no!!! ¡Bueno, no! ¡Bueno, no! ¡A 일단 voy a suicide! ¡Bueno Mein Åbo,?- ¡¡Ibah! ¡ición deambling por verlo! ¡A Jetzt No Robo! ¡Pueno! 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 ¡Pueyo!